Listo, pues vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Este es el seminario de la Academia de Biotecnología y hoy es un seminario especial porque tenemos un invitado con nosotros. Él es el doctor Juan Florencio Gómez Leiva y se los voy a presentar para que sepamos quién es nuestro ponente. El doctor Juan Gómez Leiva es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México de Tlajomulco. Su formación académica es como ingeniero bioquímico en productos naturales por el Instituto Tecnológico de Colima. Además, es doctor en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas por el CIMBESTA, Irapuato. Él actualmente es jefe de laboratorio de biología molecular y ha ocupado cargos como jefe de departamento de investigación, coordinador del programa de maestría en ciencias en agrobiotecnología y coordinador del doctorado interinstitucional en biotecnología en procesos agropecuarios. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en nivel 2 hasta el 2029 y es perfil PRODEP hasta el 2026. También es responsable del cuerpo académico en biotecnología de productos naturales desde el 2018 hasta la fecha y es coordinador nacional de la red de agabáceas del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos del 2010 a la fecha. Es investigador estatal asociado al Sistema Estatal de Investigación de Jalisco y de Michoacán. El doctor recibió el premio de investigación por la Academia de Ciencias de Cuba en el 2022 y fungió como responsable del proyecto del programa de estímulos a la innovación con empresas privadas y federales. Él ha graduado a ocho doctores en ciencias y a 45 maestros en ciencias, además a 35 alumnos de licenciatura. Ha publicado más de 80 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. El día de hoy el doctor Juan nos hablará de un tema sumamente importante porque en México una de las plantas con mayor diversidad e importancia son los agaves y el doctor nos va a hablar de los agaves como recursos fitogenéticos para México. Entonces, doctor Juan, adelante. Muchas gracias por la presentación, Ana, y por la invitación y me da un gusto estar con ustedes. Si se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. La plática está titulada como Agaves como recursos fitogenéticos para México. ¿Por qué los agaves? Vamos a darle una pequeña introducción en respecto de lo que es México como un país megadiverso. Dentro de estas características tenemos que hay 45 cultivos muy prioritarios para México para la alimentación y la agricultura. Todos ellos están destinados obviamente a establecer una soberanía alimentaria y dentro de estos recursos genéticos en el marco de la diversidad genética. Pues los agaves son los que apasionan y los que en particular a mí me apasionan y que son motivo de esta plática. Voy a hacer referencia a ello como una diversidad muy grande. México es centro de origen de esta especie. Son cerca de 200 especies de agaves que se están establecidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. De las especies más importantes, algunas de ellas tardan hasta 25 años para dar flor y fruto. Las especies, principalmente las especies más grandes y las pequeñas pueden lograr hasta esta madurez sexual en los cinco años, ¿no? Dependiendo de la especie. Solo para poner un ejemplo de qué tan importante es el conservarlo, este recurso fitogenético, aquí pongo un ejemplo de cómo se utiliza para una bebida espirituosa. Se requieren de hasta 20 o hasta 30 kilos de plantas de agave, de tallos de agave para producir un litro de algún destilado como tezquila, mezcal o bacanora. Entonces, este recurso ha sido muy sobreexplotado. En algunos casos estamos teniendo problemas ya de reforestación y tenemos que atender de manera prioritaria cómo se va a manejar este recurso. Dentro de los esquemas, algunos de ellos incluso se utilizan como plantas ornamentales. Aquí les muestro arriba a su derecha o a su izquierda una planta que es agave Victoria Regine, que es muy cotizada en el mercado negro. Ustedes la pueden buscar en internet y tiene precios desde hasta de arriba de cinco mil pesos, ¿no? Entonces, estas especies que han sido amenazadas, pues ahora están en peligro de extinción y para ello hay ciertas normas oficiales mexicanas en las cuales podemos enlistar aquellas especies que están, como lo mencioné hace un rato, en peligro de extinción. Por lo tanto, desde el punto de vista de la red de agaves voy a mencionarles cuáles son las estrategias que se están manejando a nivel federal, de la cual estoy haciendo énfasis con trabajos de algunos colegas y compañeros que han contribuido a lo largo de más de 15 años que tenemos trabajando en este en este esquema de red. Ustedes pueden apreciar por qué es tan importante los agaves, ¿no? Se ha dicho que es una planta de mil usos, dentro de los cuales tenemos evidencias ancestrales que ya los agaves se utilizaban por los prehispánicos para muchos aspectos, tanto ceremoniales como alimenticios. Recientemente se han descubierto algunas de sus propiedades funcionales, incluso por algunas características que muestran los componentes químicos que están dentro de estas plantas. Uno de ellos, que es el más conocido seguramente, pues es el destilado de agaves, pero también tenemos la presencia de jarabes, recientemente jarabes de alta fructosa, derivados de la hidrólisis de los fructanos justamente, pero también las hojas se utilizan para la producción de barbacoa, el cuiciote, se utiliza las flores para consumo alimenticio, obviamente un producto que también está recientemente tomando su auge, es el agave tatemado que se utiliza para propiedades anticancerígenas. Estas evidencias todavía no han sido demostradas científicamente por lo que requiere de estudios más profundos y obviamente pues cerca de ahí de con ustedes está el pan de pulque o el mismo pulque que se utiliza y el aguamil. Entonces, todas estas diversidades de uso pues nos habla de la importancia de una planta, de una especie vegetal que es para México una gran importancia. Estas plantas, como pueden ver, se desarrollan, crecen desde latitudes como alturas, desde el nivel del mar hasta por arriba de los 2.400 metros, lo que los hace ver como una especie muy plástica que se ha desarrollado en condiciones tanto de estrés hídrico, de alta salinidad, incluso donde no hay crecimiento de otras especies vegetales, ahí crecen los agaves. Esta especie por lo tanto es de gran importancia por esas cualidades que tiene para la conservación del recurso hídrico que recientemente ustedes vieron la gran sequía que asoló el país y en donde los agaves pues son unas especies que pueden ser prioritarias para estos, abatir estos esquemas de catástrofe. En la red se han realizado mapeos de cómo o localización de dónde están. Una disculpa, hay una interferencia, voy a silenciar a la persona. Listo. Mencionaba que hay unas especies, un mapeo a lo largo de México realizado por los integrantes de la red donde se pueden apreciar los sitios de donde están estas especies, ¿no? Vemos por aquí que la península tiene algunas partes que no han sido totalmente exploradas por lo que es un gran reto para nosotros ahorita con ustedes ahí en Simnor, tratar de identificar aquellas especies, incorporarlas a este mapa para que podamos tener una situación más clara de cómo están distribuidas estas especies en México. Ustedes pueden aquí reforzar esta misma idea que mencioné en naranja, pueden ver toda la zona desértica y seguramente va a haber muchas especies de agaves con diferentes características y propiedades, ¿no? Entonces es de vital importancia tener nosotros acercamiento con las diferentes instituciones e investigadores que puedan aportar conocimiento para mejorar esta distribución y darle un reconocimiento a cada una de ellas en el sentido estricto de la conservación y el manejo. Parte de estos trabajos se realizan en colecciones ex situ, ¿sí? Una vez que los agaves fueron identificados, pues también es necesario tener centros de conservación. Hay dos grandes centros de conservación ex situ. Uno de ellos es el Jardín Botánico de la UNAM a cargo del doctor Abizahí, José Abizahí García Mendoza, quien lo vemos aquí en la foto, y él es la persona o el taxónomo más importante para México que cuenta con la colección más grande ahí en el Jardín Botánico de la UNAM. El otro centro de conservación que está a cargo es en la Universidad de Guanajuato, en el campus Irapuato, justamente, donde hay cerca de 40 especies distintas, con cerca de 500 accesiones. También ahí se tiene un banco de germoplasma in vitro, el cual está disponible para quien guste establecer trabajos de investigación y pueda solicitarlo, ¿no? Entonces, la taxonomía, el doctor es un experto taxónomo y aquí podemos ver las hojas, cómo se archivan para que puedan tener ese registro en los jardines botánicos. Esta diversidad es muy importante mantener un registro y para ello hay una estrategia que el gobierno de México utiliza que está dentro de los catálogos nacionales de variedades vegetales. Este catálogo hace referencia a todos los caracteres pertinentes, taxonómicamente hablando, que dan una identidad genética y una distinción. Esto se hace a través de la guía, de una guía técnica que está disponible en Internet y que ustedes pueden apreciar aquí en el libro y observamos algunas características morfológicas que pueden ser medibles para llevar a cabo ese registro. Este registro nos da una certeza legal para el caso de que algún agave que esté en el extranjero pueda ser requerido como un material mexicano. Desafortunadamente, México tiene muy pocas especies al momento registradas. De las casi 200 que hay en México, vean, solamente tenemos 15 especies o especies en algunos casos que han sido registradas y que requieren mayor atención para ello. Recientemente, un grupo de brasileños llegó a visitarnos con la idea de establecer plantaciones comerciales. Ellos tienen una extensión desértica casi como la mitad de México y su idea es establecer plantaciones de agave. Hasta ahorita solamente tienen un solo ejemplar de agave que es utilizado para fibras, pero ellos están tratando de promover el agave con fines de utilizarlo como producción de biocombustible. Entonces, estos materiales que están aquí en México pues pueden ser motivo de que puedan ser trasladados a otras regiones sin los permisos adecuados del gobierno. Entonces, por eso es necesario que podamos tener un registro bajo estas características del Catálogo Nacional de Variedades para su protección legal. Hola, ¿qué tal? Sí. Otros aspectos que se refieren a la conservación en situ es de los sitios donde están las plantaciones de manera natural pues son ejemplos muy claros como los que les voy a mostrar enseguida. El agave angustifolia que se utiliza para la producción de vaca nora pues también tiene ciertos aspectos de sobreexplotación y entonces se requiere su mantenimiento adecuado en condiciones nativas. Se han estado realizando esquemas de micropropagación in vitro y asociándolo a algunas especies arborias para establecimientos en campo como para asegurar que puedan permanecer a lo largo de todo su ciclo de vida. Algunos otros estudios se han hecho para en Oaxaca con poblaciones muy particulares de agaves que se destinan a la producción de mezcal y bueno, estas producciones se mantienen en cercos vivos o en plantaciones semicomerciales. Finalmente, también aquí hago un estudio etnobotánico de unos agaves y ahorita lo voy a pasar en el caso de los agaves isleros que se utilizan para la producción de la soga para charrería. Ustedes pueden apreciar aquí cómo está la fibra y aquí el artesano en realidad está hilando esas sogas que se van torciendo más adelante para hacer largas líneas de ellas, de las sogas, que posteriormente dan forma a la soga para que se emplease en charrería y esta es una tradición mexicana muy cerca de aquí en Jalisco donde se emplea un agave que se llama agave inaquidens que por cuestiones de plagas y enfermedades también está tendiendo, desaparece. El apoyo aquí de la doctora Ana Reyes pues ha sido muy valioso en el sentido de que ella ha estudiado el agave lechuguilla junto con su grupo de trabajo para la extracción de flavonoides y saponinas y que posteriormente realizaron algunos productos nematicidas y bueno, esta es una manera de cómo aprovechar un residuo agroindustrial o en este caso de producción artesanal de fibras y estos residuos pueden resultar de gran interés fitoquímico. Sí, las enzimas que también participan en la degradación de estos residuos de lignos celulóticos pueden ser también apreciados apreciados desde el punto de vista de producción de bioetanol. Entonces, pues tenemos ejemplos muy claros del trabajo de la doctora Ana que está trabajando específicamente con el agave lechuguilla. Por el lado de los mezcales podemos apreciar que hay cerca de 40 especies que se dedican solamente a la producción del mezcal en el caso de las bebidas espirituosas. Tenemos aquí representadas cuatro que es el sotol la raicilla para Jalisco Bacanora para toda la región de Sonora y sotol específicamente en Chihuahua y el mezcal en varias regiones que ahorita les voy a mencionar. Entonces, podemos ver que estos agaves pueden ser muy utilizados aquí lo estoy mostrando las regiones que mencioné hace un momento que son las cinco denominaciones de origen que México tiene actualmente entonces vean que es muy importante desde el punto de vista económico o socioeconómico cómo mantener estos agaves en estas poblaciones de manera natural puesto que de ello dependen muchas familias para la producción o para toda la cadena productiva desde la siembra de la planta hasta la venta de los destilados o la exportación en algunos casos la exportación de los destilados de agave. El tequila obviamente no lo menciono puesto que se utiliza solamente una especie que es agave tequilana y principalmente en algunas regiones de Tamaulipas todo Jalisco algunas regiones de Nayarit Guanajuato y Michoacán que son mínimas pero hablando del mezcal que es el más ampliamente distribuido pues está distribuido a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano Sonora con algunas regiones y Chihuahua y Coahuila específicamente para el Sotor esto nos hace pensar que estas bebidas pues son de gran importancia tanto cultural y tienen que tener una una caracterización muy particular recientemente la raicilla tomó ese ese emblema de denominación de origen debido a las características únicas y propias del manejo y del producto en la Sierra de Jalisco Dentro de los trabajos que se han realizado aquí en en el laboratorio pues hemos establecido esquemas de identificar aquellas especies de levaduras que participan en el proceso de fermentación nada más a manera de ejemplo aquí les muestro cómo las esta es una cuestión de bacterias cómo las bacterias tienen un perfil o van a dar un perfil distinto dependiendo del tipo de bebida del 1 al 9 sería la tequila luego sigue mezcal y pulque entonces todas estas microorganismos van a dar las cualidades únicas y distintivas de los aromas y sabores de estos destilados en el caso específico de un estudiante de laboratorio aquí del tecnológico realizó una identificación de cuatro especies distintas de levaduras que ahora ya están registradas como únicas para la producción de la raicilla y se compara con el resto de otras especies de levaduras que están presentes en diferentes destilados en México otros aspectos muy importantes tienen que ver y seguimos con el manejo es el uso de microorganismos benéficos en este caso particular les voy a comentar el uso de las micorrisas arbusculares que son organismos que participan de manera simbiótica para la nutrición y control de enfermedades radiculares y promueven la sanidad de estos cultivos en el caso específico de un agave que es el agave maximiliana ustedes pueden apreciar que cuando se inoculan las cepas tanto nativa como dos cepas este no autóctonas pues el crecimiento y el desarrollo de esta especie vegetal es muy por arriba de aquellas plantas que solamente recibieron incluso fertilización química o sin fertilizar esto nos habla de una relación simbiótica muy importante para todas estas especies de agave como ustedes pueden avisar aquí en la figura de abajo y que se pueden establecer como un criterio de selección para el mantenimiento de estas especies a lo largo de su ciclo de vida y que pueden mejorar obviamente las condiciones naturales de siembra y cultivo colegas del Ciatec han estado realizando también cruzas interespecíficas en el caso de agave tequilana y angustifolia con la finalidad de mejorar los aspectos de resistencia a plagas y enfermedades desafortunadamente es un ciclo muy largo puesto que hay que una vez que se logran estas cruzas o estas hibridaciones se tiene que establecer aquellas especies que generaron solamente en cultivo in vitro aquella línea que puede ser promisoria y establecer esquemas de multiplicación para luego pasarlas a campo entonces estamos hablando de procesos muy largos para obtener respuesta estamos hablando de que esta especie tenemos que esperar cerca de nueve años para ver el resultado pero son los intentos que se están haciendo para hacer mejora genética por otra parte en el caso específico de los marcadores moleculares que han sido utilizados con fines de identificar de manera taxonómica como un apoyo a la taxonomía se han utilizado marcadores moleculares y CCR que han tenido un excelente resultado para identificar especies que estaban incluso mal ubicadas taxonómicamente aquí les muestro el ejemplo específico para un agave que es el chato saguayo que estaba mal ubicado lo tenían contemplado como agave americana y bajo este criterio taxonómico molecular se ubicó perfectamente dentro del grupo rígide en el que coincide perfectamente con o emparentado perfectamente con el agave angustifolia que tiene hojas más rectas este es el agave chato y los angustifolias como el que está aquí arriba a su derecha es una hoja recta y coincide perfectamente los agaves americanas tienen hojas más espatuladas y desde ese punto de vista morfológico no conseguiría sin embargo tradicionalmente se vea manifestado como agave americana chato saguayo y ahora ya es identificado específicamente como agave angustifolia chato saguayo con los criterios morfológicos y taxonómicos que se muestran de igual manera el instituto de biología de la unan en el campus tlaxcala también ha realizado estos esquemas de identificar morfológicamente agaves pulqueros en este caso diferentes morfotipos de agave salmeana y también han realizado aspectos moleculares entonces esto ayuda mucho a conocer qué tan rica o qué tan diversos son las poblaciones naturales de una sola especie en algunos casos hemos encontrado que hay varios ecotipos de una misma especie hasta ocho de ellos podemos encontrar para ello esto habla de que es un grupo muy diverso y que está creciendo está evolucionando constantemente esto debido a que la polinización es un factor clave los murciélagos ahí intervienen de manera crucial y esto hace que las poblaciones crezcan en diversidad voy a aterrizar ahora con uno de los compuestos químicos más importantes que los agaves tienen que es los oligorfitanos cerca del 40% en algunas especies de pez en peso está constituido por esta este grupo de carbohidratos que no es otra cosa más que la unión de fructosas en una red que puede ser polimérica hasta en un rango de 30 o a 40 monómeros y estos fructanos al ser hidrolizados pues van a dar origen a jarabe de alta fructosa y que fermentados obviamente van a pasar a la producción de alcohol y a los diferentes destilados del agave que ya se conocen lo que se mencionaron anteriormente el polvo ya seco de este de este fructano pues también tiene un efecto prebiótico muy importante y está siendo utilizado con estos fines su caracterización está basada en análisis de HPLC para los diferentes grados de polimerización entonces nosotros podemos identificar las diferentes especies de agave como producen diferentes grados de polimerización y este grado es muy importante desde el desde el punto de vista agroindustrial ya que tiene diferentes propiedades químicas y obviamente farmacológicas y desde el punto de vista alimentario puede ser incluso sustituto de la grasa en la formulación de nieves o en la elaboración de chocolate también puede ser un sustituto muy importante de grasas vegetales estos fructanos ustedes pueden apreciar que son muy utilizados incluso hablé de los que estaban en piña pero también en hoja los encontramos este es un caso específico de el agave salmiana que una vez picado y procesado y fermentado puede incorporarse alguna semilla rica en proteína y ser un excelente alimento forrajero para algunas especies de rumiantes aquí estamos viendo algunas especies que se están alimentando de la hoja ya fermentada de estos agaves que pueden ser un sustituto muy importante sobre todo en aquellas regiones semiáridas donde el agua es escasa entonces aquí resulta de gran importancia conocer estrategias de manejo para la alimentación animal basado en hojas de agave que pueden ser ensiladas estos fructanos desde el punto de vista terapéutico y es un estudio realizado con animales de laboratorio donde se alimentaron ratas que fueron sometidas a un tratamiento de obesidad inducida y que después de ello fueron alimentadas con diferentes dosis tanto de fructanos aquí marco los fructanos y un extracto de jamaica refiero ahorita nada más particularmente al caso de los fructanos donde vemos que el grupo obeso después del tratamiento seguía en condición obesa pero con la alimentación basada en fructanos puede reducir de manera significativa la grasa abdominal de igual de igual forma se encontró que también disminuye niveles de colesterol y triglicéridos de manera importante en estos animales después de ocho semanas de tratamiento entonces esto nos habla de que hay una importancia desde el punto de vista fitoquímico y farmacéutico con un potencial muy amplio de aplicaciones para resolver problemas de salud el mejoramiento genético que mencioné hace rato también puede estar auxiliado o promovido por mutantes que se establecen con radiaciones gamma esta radiación gamma lo que nosotros buscamos es incrementar el contenido de fructanos en las variantes que se pudieran generar nosotros tenemos aquí mutantes realizadas de 10 a 20 grays y luego dobles mutantes de 2020 grays aquí en la primera carril tenemos los estándares de los diferentes azúcares y luego en el segundo carril tenemos a una especie una planta de agave tequilana que no fue mutada y en particular esta mutante 2020 se observó que ya producía de manera natural una sobreacumulación de fructanos entonces esto para la industria tequilera en particular resulta de gran importancia ya que la demanda ha sido muy muy importante en los últimos años de tal manera que se están utilizando hasta ahorita piñas con pesos de 10 a 15 kilos que bien podrían acumular una cantidad de fructanos necesarias para la producción de los destilados entonces esto es un ejemplo de cómo podemos acelerar o promover una riqueza genética basado en herramientas biotecnológicas como es el uso de la radiación gamma hace algún tiempo también con la finalidad de promover la síntesis de estos fructanos realizamos este trabajo donde se utilizaron diferentes solicitores que pudieran estudiarse para promover esta acumulación de fructanos y evidentemente generar una respuesta directa basada en un estudio genómico nosotros utilizamos o como pueden ustedes apreciar aquí el ácido salicílico es de los que mayor efecto tuvo tanto en tallo como en hojas y por acá tenemos un agente oxidante altamente oxidante que es el metil biológico que también promueve bajo condiciones de estrés la acumulación de estos fructanos esto se evidenció amplificando mediante técnicas de RT-PCR algunos genes que están directamente implicados en la biosíntesis de estos fructanos como fructosil transferazas e invertazas de este agave particular de agave tequilana y pues de una manera contundente evidenciamos que estas moléculas pueden participar en promover la síntesis en un promedio de cuatro a seis días para que se puedan generar estos fructanos finalmente estamos también en el esquema de el uso de microorganismos benéficos que están afectando o más bien que están siendo utilizados para el control de algunas plagas y enfermedades de gran importancia para los agaves como sabrán el agave tequilana siempre ha padecido de dos plagas muy importantes de dos enfermedades muy importantes que es el y una bacteria que es pectobacterium cartoborum que ocasiona estas sintomatologías y estas bacterias su fuente de entrada su sitio de entrada es ocasionado por un picudo que al ingresar pues va ocasionando que las bacterias ingresen y puedan ocasionar estas pudriciones entonces tenemos algunos elementos ya de control biológico para estos picudos que pueden favorecer los esquemas de no utilizar agentes químicos altamente tóxicos que actualmente están casi incluso prohibidos en algunos sitios y además promover la salud de los usuarios tanto de los quienes aplican como de los consumidores entonces los manejos bajo este esquema pues son también motivo de estudios dentro de los de las investigaciones de la red para finalizar quiero hacerles énfasis en que la red también promueve cursos de capacitación y puede promover actividades de colaboración por ejemplo aquí el cultivo in vitro de algunas especies de agave pues también están establecidas como un manejo importante dentro de los esquemas de capacitación para quien quiera establecer plantaciones comerciales a base de estos esquemas de producción in vitro de igual manera se atienden esquemas del conocimiento taxonómico a través de manejos de herborización de algunos ejemplares para su registro la caracterización de carbohidratos aponinas la identificación de plagas y enfermedades esto en diferentes ferias así como también la producción de diferentes productos derivados como la miel de agave o mal llamada miel de agave que en realidad es un jarabe de alta fructosa que se utiliza mucho en la arbolaria mexicana entonces estos cursos se dan a petición finalmente ya para concluir pues aquí les dejo una diapositiva donde muestro las diferentes áreas de oportunidades que tenemos para mejorar lo que es el cultivo del agave y sobre todo el producirlo de una manera sostenible y que puede estar en armonía con todas las condiciones del medio ambiente todos estos puntos que están aquí pues son motivos de diferentes investigadores que en particular pues comparto con ustedes para quien guste y quiera incorporarse a los trabajos que actualmente estamos desarrollando y que en algún momento el SNICS a través de la red puede dar financiamiento estos financiamientos ocurrieron en las primeras etapas de la red pero por algunas cuestiones administrativas pues dejaron de funcionar sin embargo estamos tratando de que se vuelvan a restablecer proyectos de investigación para atender estas necesidades con financiamiento para investigadores y sobre todo fortalecer que los alumnos se integren de una manera más activa para que cada vez tengamos más gente preparada y consciente del uso y manejo de la conservación de estos ejemplares que son los agaves de mi parte sería todo les agradezco mucho la atención y pues quedo atento a sus comentarios o preguntas muchas gracias Juan por tu ponencia tenemos tiempo todavía para una sesión de preguntas y respuestas para intervenciones para las personas que están conectadas pueden hacer su intervención a través de el chat escribir su pregunta levantar la mano para participar aquí te manda saludos Verónica te dice saludos y vamos a ver aquí los chicos que están en el auditorio si alguno tiene alguna participación para que pase aquí pregunte alguien chicos de aquí tiene alguna pregunta adelante Kevin si gustas pasar hola doctor Juan buenos días gracias por su presentación muy interesante todo lo que trabajan en la red todos los enfoques me llamó la atención uno del penúltimo trabajo creo que presentó donde hablaba de un análisis con estrés biótico y abiótico no sé si me podía platicar que utilizaron como licitores para ese trabajo si se utilizaron este metiljasmonato algunos fitorreguladores como ácido giberelico estrés hídrico con polietilenglicol y el metilbiológeno para estrés oxidativo ok gracias y por ejemplo cuando han utilizado los binoculantes no han visto algún tipo de cambio por ejemplo en algunos genes relacionados a los que mencionaba esto porque he visto algunos trabajos por ejemplo con fresas o con chile donde al utilizar ciertos biofertilizantes aumentan el contenido pues por la respuesta sistémica de la planta a algunos componentes que son como de interés como capsaicina en el caso del chile entonces no sé si en estos casos cuando aplican tricoderma o los otros binoculantes también hay algún efecto similar en estas plantas que son del cultivo de mayor tiempo claro que sí este justamente estamos investigando el efecto de primero vimos el efecto de estos binoculantes en la nutrición y el desarrollo y vimos que tienen un efecto realmente importante puesto que aceleraban el desarrollo en un tiempo muy corto a diferencia de aquellas que no son inoculadas eso es para el punto de vista de nutrición y evidentemente tiene que haber un efecto relacionado con todas las rutas metabólicas asociadas a las respuestas de defensa no se ha confrontado no se han hecho los estudios pertinentes para hacer esas confrontaciones pero estamos en ese en ese paso de hacer ese siguiente trabajo para evidenciar de qué genes están prendiendo y apagando en relación a la posible resistencia hacia alguna de las enfermedades que afectan los agables y claro que sí es un interesante proyecto que pudiera estar en este proceso de acuerdo muchas gracias doctor gracias Juan por tus respuestas no tenemos manos levantadas en línea alguien más aquí en el auditorio que tenga una pregunta Ceci Angie hay una manita levantada aquí adelante doctor Esteban ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal a todos? Buenos días este pues me gustaría darle las gracias por habernos compartido este seminario y darnos esta charla que pues nos habla que no solamente están estas especies como de interés para la industria del licor sino que tienen potencial para obtener más cosas y pues en ese sentido yo estoy también trabajando con un grupo de investigación que ha estado tratando de valorizar el residuo del agave lechuguillo y pues me pareció muy interesante su presentación y este de la manera en que opera la red y no nada más era dar este comentario y darle las gracias no muchas gracias Esteban y pues cualquier duda comentario por favor no duden en escribirme tenemos este referencias bibliográficas o experiencias incluso desde productores a nivel de productores porque eso nos manejamos me faltó quizás decir que mucho del trabajo se hace en compañía de los productores entonces es donde realmente nosotros vemos el beneficio directo hacia la gente hacia las personas que están utilizando estas especies y que apoyamos en su conservación y cómo podemos establecer esquemas de manejo lo dije hace un momento de manera sostenible puesto que ellos tradicionalmente utilizan fertilizantes químicos que ya le hemos comentado que no los van a aprovechar de una manera similar al maíz y entonces tratan de homologar esquemas de producción con especies herbáceas que no tienen nada que ver con estas especies entonces el trabajo pues es de la mano ahí para apoyarlos entonces muchas gracias por ese comentario y de veras que estamos a la orden de quien guste muy bien gracias doctor buen día gracias gracias a ambos por sus intervenciones chicos alguien más tiene una pregunta aquí vamos a ver en el chat si hay alguna manita levantada a mí me parece también muy interesante que México al ser un país mega diverso y tener alta diversidad de agaves todavía no exista como más especies registradas eso es una lástima porque hace falta ¿no? como descubrir o describir también y registrar muchas especies veo que aquí en Baja California Sur que es un semidesierto debe de haber un montón de nuevas especies o tal vez de especies ya conocidas y todavía no hay registros de esto estaría buenísimo que que alguno de nuestros expertos en conservación y planeación ambiental pudieran apoyarnos para ir a hacer recorridos en campo y tener este tipo de registros ¿no? Correctísimo Ana es importante que estos materiales queden registrados y es un es una es un enorme resguardo para México recordemos que estos materiales una vez registrados no es que nos dé el derecho de explotarlos finalmente es un una propiedad de México del territorio nacional ¿no? Entonces lo que estamos realmente haciendo es contribuir a que México tenga ese resguardo de una manera ordenada esa es la finalidad de este trabajo Oye Juan ¿y cuál es la razón por la que no hay a pesar de que ya se conocen muchas especies y están caracterizadas ¿por qué no están registradas? ¿es muy engorroso el registro o qué es lo que sucede? Lo que pasa es que hay que tener por lo menos dos ciclos ¿no? Entonces en algunos casos hay que tener evidencias por ejemplo de la flor los caracteres florales son muy importantes desde el punto de vista taxonómico evidentemente tenemos que esperar a que toda la la planta cumpla todo su ciclo de vida y en algunos casos puede tardar varios años ¿sí? la otra debemos tener por lo menos registros de 30 individuos en un ciclo y otros 30 en otro ciclo ¿sí? para que podamos mantener esas condiciones de de H que es de estabilidad y distinción y homogeneidad en el cultivo y obviamente hacer mediciones de cada uno de los caracteres que son casi 46 caracteres morfológicos y que pueden estar acompañados de caracteres moleculares evidentemente pero 46 caracteres morfológicos que tienen que ser registrados entonces realmente sí es difícil es difícil el hacer todo ese trabajo porque no no es nada fácil y se requiere el apoyo de un experto un taxónomo que vaya de la mano para identificar qué hay que observar como caracteres pues entonces por eso quizás es la dificultad que hasta el momento se ha reflejado para tener mayor número de especies en el registro ok pues qué lástima deberíamos de trabajar más en eso ¿no? muchísimas gracias Juan bueno pues yo creo que llegamos al final del seminario agradecemos muchísimo tu tiempo toda esta información nos va a dar mucho gusto recibirte en otro momento y te haré llegar por correo tu constancia para que ya la tengas por allí la puedas conservar y bueno muchísimas gracias Juan espero verte muy pronto muchas gracias Ana y es un placer para mí estar ahí colaborando con ustedes gracias bonito día muchas gracias a todos hasta luego gracias 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 gracias